Un suscriptor me pidió que haga un video tutorial de cómo crear listas de reproducción con una descripción como las que tengo yo en mi canal. A lo que se refiere básicamente es a crear secciones para nuestro canal de YouTube. Secciones que tengan un título y una descripción como las que tengo yo aquí en mi canal de YouTube. Como esta que dice por ejemplo tutoriales y como ustedes pueden ver tiene una descripción. Entonces, ¿cómo se hace para crear este tipo de secciones en nuestro canal? Es muy sencillo. Simplemente tienen que crear una lista de reproducción porque es una lista de reproducción. Y después simplemente tienen que crearla como sección para el canal. Para crear la lista es muy sencillo porque la vamos a crear aquí directamente desde el celular. Así que hacemos clic aquí y nos vamos a crear la lista de reproducción. Vamos a seleccionar el video que aparezca o los videos que aparezcan. Depende de cómo les aparezca a ustedes. A mí me aparece solamente el último video que hice. Así que voy a seleccionarlo para crear la lista. Después se pueden ir agregando videos. Obviamente no hay ningún problema. Le damos en siguiente. Y aquí ya nos aparece para ingresar el título. Vamos a poner prueba. El título va a hacer prueba. Le vamos a cambiar en privacidad. Usted la tiene que hacer pública. Yo en este caso simplemente le voy a dar en no listada. Porque yo esta después la voy a eliminar. Y le damos en crear. Le damos en crear a la lista. Simplemente le damos aquí abajo donde dice ver lista. Y le damos al lapicito para editar. Aquí ya nos aparece para colocar lo que sería la descripción. Vamos a colocar la descripción. Traten de hacer una descripción que se vea bastante buena. Bastante linda. Porque es lo que se va a ver después en nuestra sección. Vamos a colocar la descripción. Vamos a ponerle por ejemplo aquí. Vas a encontrar. Encontrar de todo. Y vamos a darle aquí arriba para crear la lista de reproducción. Perfecto. Aquí ya hemos creado lo que es la lista de reproducción de nuestro canal. Pero solamente es una lista de reproducción. Todavía no es una sección del canal. Entonces que es lo que tenemos que hacer para crearla como una sección para nuestro canal. Simplemente no vamos a ir a nuestro canal de YouTube. Pero desde el ordenador. Y una vez que estén aquí en su canal de YouTube. Desde la versión para ordenadores. Simplemente le van a dar a la opción que dice personalizar canal. Y bueno como ustedes pueden ver. Aquí nos ha mandado a la parte de personalización del canal. Simplemente no vamos a ir hasta abajo. Vamos a ir deslizando hacia abajo. Ahí aparecen las listas de reproducción que tenemos. O las secciones que tenemos en nuestro canal. Simplemente no vamos a ir hasta abajo. Y ahí nos aparece una abajo que está completamente vacía. Entonces simplemente vamos a hacer clic ahí. Y le vamos a dar a donde dice editar contenido de la sección. Le damos ahí en editar contenido de la sección. Y ahí nos aparece toda la lista de reproducciones que tenemos. Y como ustedes pueden ver la primera que aparece es la que hemos creado recientemente en nuestro celular. Ok. Vamos a seleccionarla. Esperamos a que se cargue. Ahí ya se cargó la lista de reproducción. Y ahora simplemente le tenemos que dar al botoncito azul que dice publicar. Le damos en publicar. Esperamos a que se publique la nueva sección de nuestro canal. Perfecto. Ahora simplemente la podríamos ver desde aquí. Pero yo como la creamos aquí desde el celular. Les voy a mostrar desde aquí desde el celular la lista de reproducción. Si nos vamos hasta abajo. Ustedes van a ver que todavía no aparece. Pero por qué. Porque esto todavía está sin actualizarse. Entonces vamos a actualizarlo. Esperemos que aparezca. Porque ustedes recuerdan que yo no la puse como pública. Vamos a actualizarla una vez más. Se supone que debería aparecer igual. Ahí está gente. Ahí aparece ya la nueva sección que hemos creado en nuestro canal. Es muy sencillo. Como ustedes se habrán dado cuenta. Simplemente van a crear la lista de reproducción. Y después desde el ordenador van a crear la nueva sección para su canal. Ahí después van agregando los videos que ustedes quieran en la nueva sección. Es muy sencillo. Simplemente es como agregar cualquier video a cualquier lista de reproducción. Eso ya saben cómo hacerlo. No necesitan que yo se los enseñe. Y además queda muy lindo el canal con las secciones por varios motivos. Por ejemplo si ustedes tienen un canal donde hacen distinto tipo de contenido. Por ejemplo hacen tutoriales, hacen blogs, hacen juegos. Por ejemplo van creando las secciones. Y en cada sección van poniendo cada video correspondiente. A cada sección. Y es así de simple gente. Y queda muy lindo en nuestro canal. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este video. Que les sirva este video para poder personalizar su canal. Al gusto de cada uno de ustedes. Si te gustó este video deja un like. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Y sin más nada que decir. Nos vemos en mi próximo video. Chau. 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 Gracias.